Para realizar estudios cardiológicos en los que necesitamos conectar el paciente y obtener la señal de electrocardiograma, el equipo nos ofrece el módulo de adquisición adicional que va conectado en la parte posterior al IDOC, que es este módulo que mostramos en la parte introductoria que se anexa a un puerto en la parte posterior, entonces el módulo de cable paciente se incorpora al equipo, dependiendo si tenemos carro o no y que modelo de carro hay un lugar asignado para este módulo. Luego se agrega el cable paciente con los terminales para los electrodos y de esta manera podemos iniciar un estudio cardiológico con adquisición de electrocardiograma. Para iniciar un estudio cardiológico presionamos la tecla nuevo paciente, cargamos el sistema un nombre y podemos cargar por ejemplo los datos de altura y peso para que calcule la superficie corporal y así corregir la masa por ejemplo. Una vez que está presionamos en listo y iniciamos el estudio. Desfrizamos la imagen y cómo trabajamos sobre la imagen cardíaca en el M7. El ajuste de profundidad que vemos que se encuentra en la región baja del teclado nos permite delimitar la región de interés luego tenemos parámetros de frecuencia donde podemos trabajar con o sin segunda armónica entonces por ejemplo en 3.6 tenemos una buena resolución los mapas de grises la posición del foco eye clear todo desde esta región el eye clear como vemos en el caso de cardio nos permite promediar y definir un poco mejor el endocardio sino así mantenemos una imagen más dura o más pixelada se maneja desde este sector del comando también podemos modificar la apertura de la región de imagen esto va a alterar directamente el frame rate o los cuadros por segundo vemos la señal de electro al pie de la pantalla para trabajar sobre la señal de electro lo primero que hicimos fue conectar el eye doc y el módulo de adquisición y entonces se va a ver al pie de la pantalla si queremos modificar algún atributo con este panel central movemos y ponemos al centro la opción fisio y ahí podemos desactivar o activar modificar la ganancia la posición y la velocidad de barrido para volver a las funciones 2D presionando la tecla lateral ubicamos en el centro el modo B y de ese modo volvemos a tener las opciones de seteo de imagen bidimensional sobre la imagen bidimensional lo que podemos realizar es dividir la pantalla por ejemplo y así capturar dos instantes lo que hago es presionar la tecla dual y entonces se corre el foco de la ventana que tenemos activa y así tomar los dos instantes de referencia para realizar por ejemplo una medición de Simpson presionamos la tecla medición en el menú que se despliega de mediciones vamos a fracción de eyección volumen y masa y tenemos entonces Simpson a cuatro cámaras tenemos volumen de fin de diástole y podemos realizar una medición automática que permite una corrección simplemente con acercar el mouse y hacer clic podemos corregir vemos que se genera en el cursor una manito y esa mano nos permite corregir la medición una vez que está corregida hacemos clic y aceptamos pasa automáticamente al volumen de fin de sístole repetimos la secuencia marcamos los extremos de la válvula hacemos clic y otra vez podemos corregir también podemos realizar la misma medición de modo manual en este caso ingresa una frecuencia para que pueda calcular vemos como toma la fracción de eyección y el consumo de oxígeno estimado por la frecuencia cardíaca que ingresamos vemos que el equipo también nos muestra todo un conjunto de mediciones asociadas a la imagen bidimensional que estamos viendo para continuar con el estudio podemos almacenar la imagen obtenida y luego de frizar para volver a la imagen bidimensional presionamos la tecla B y de ese modo salimos de la pantalla dividida y entramos en la imagen bidimensional para completar una medición más o menos habitual que es como ser la ecuación de continuidad ya realizamos la medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo y del flujo de la válvula órtica nos faltaría incorporar la medición del diámetro para incorporar el diámetro sobre la imagen 2D frizada entramos a válvula órtica y vemos que acá se puede agregar un diámetro pero en realidad estamos dentro de la medición de área de válvula órtica y para eso entonces tendríamos que entrar a ese menú y ahí sí diámetro del tracto de salida a modo de ejemplo cargamos esa medición y de este modo vemos como el equipo integra todos los datos que le aportamos y nos estima un área de válvula de todos modos todos estos datos también están siendo enviados al reporte no es necesario que guardemos una imagen si ingresamos al reporte vamos a ver que todas las mediciones que se fueron realizando se han ido volcando al informe y aquí vemos como la estimación del área por la ecuación de continuidad aparece reflejada en esta página del informe como vimos esto se puede exportar o enviar e imprimir o quedar almacenado para posteriores consultas para activar el modo Doppler Color presionamos la tecla de color en este caso presioné la tecla de touch para que haga un ajuste dinámico de la ganancia de color podemos ver que la señal original ya es bastante buena no es necesario trabajar mucho pero si quisiéramos entonces al activar el modo Color tenemos ajuste de escala donde corremos el límite de Nicequit podemos hacer ese mismo ajuste pero de un modo más rápido diciendo si el flujo es bajo medio o alto podemos invertir el mapa de color filtros de pared que en este caso no sería necesario tocarlo y en el caso de querer hacer el análisis de pisa bajando la línea activa tenemos la línea de base donde podemos correr la línea de base justamente del mapa de color para obtener la superficie de iso velocidad una vez que estamos en dobleer color y queremos pasar al dobleer pulsado simplemente presionamos la tecla PW aparece el cáliper podemos ubicarlo y de ese modo presionando de vuelta la tecla PW empieza el barrido sobre el doppler pulsado también tenemos las mismas herramientas propias del doppler que es la escala la línea de base podemos hacer corrección de ángulo también así como en dobleer vascular y activar cálculos automáticos en el caso de que no sean útiles corregir el volumen de la muestra invertir el sentido de la onda y otra serie de herramientas que se irán descubriendo a medida que vayan usando el equipo algo interesante es que el eye touch hace un ajuste automático de la escala y la línea de base si queremos actualizar porque perdimos la ubicación del cursor con update refrescamos podemos reubicarnos y con actualizar nuevamente por ejemplo ahora tomamos el tracto de salida para realizar una medición frisamos presionamos la tecla medición o F5 con F5 lo que tenemos son cáliper rápidos es un cáliper que nos permite medir una velocidad en el punto donde lo querramos ubicar con Z a su vez al presionar F5 la herramienta de cáliper puede variar podemos tener la opción de medir pico sistólico y diastólico o hacer un trazo sobre la onda y otras herramientas simples que no están etiquetadas y que el equipo no va a saber reconocer esa medición a que atribuirlo simplemente lo marca como una velocidad quiero otra velocidad u otro cáliper presiono F5 nuevamente y así puedo ir agregando distintas velocidades en cambio si quiero realizar una medición guiada presiono la tecla de medición aparece el menú y ahí puedo ir por ejemplo a válvula aórtica y puedo medir el BTI del tracto de salida de modo manual y de esa forma realizo la medición en el caso de que me equivoque puedo volver sobre mis pasos también con el trackwall y corregir una vez que finalizo presiono SET y la medición queda guardada para continuar trabajando presiono la tecla freeze con update puedo volver y refrescar y puedo pasar por ejemplo a Doppler Continuum presiono CW cambia el cursor y se inicia el barrido de Doppler Continuum puedo corregir la ganancia siempre del modo activo la amplitud frizo y nuevamente medición y puedo hacer el BTI de la válvula aórtica modo manual y así las mediciones van quedando almacenadas desfrizo toco B y vuelvo a la imagen bidimensional para utilizar herramientas adicionales o licencias extras vemos que aparecen al pie de la pantalla Doppler Tisular y EcoStress para acceder a ellas podemos configurar teclas de acceso rápido en este caso este equipo tiene las teclas configuradas de iZoom pero no tienen asignadas las teclas de Doppler Tisular y de EcoStress entonces para poder acceder a ese sector presionamos el botón cursor aparece el mouse y de ese modo haciendo clic sobre el DTI vemos como podemos trabajar sobre el Doppler Tisular para corregir el tamaño del box simplemente haciendo clic sobre Set se vuelve línea de puntos queremos realizar un Doppler del anillo de la válvula mitral y de esta forma accedemos al Doppler Tisular al presionar mediciones vemos que quedó el menú de mediciones dentro del paquete de válvula órtica que estábamos trabajando anteriormente para ir al paquete de mediciones de Doppler Tisular presionamos volver y vemos que aparece TDI y ahí tenemos para medir onda E onda A y las relaciones entre estas ondas desfrizamos presionamos update y podemos desplazarnos sobre la imagen y volver a actualizar para realizar un estudio de COS3 entonces presionamos la tecla cursor y de ese modo podemos acceder a la opción que está al pie de la pantalla se despliegan todos los protocolos disponibles en el equipo si el protocolo con el que deseamos trabajar no se encuentra dentro de esta lista podemos editar alguno de ellos o crear uno nuevo de modo que se ajuste a las necesidades de la prueba que queremos realizar en este caso vamos a elegir una ergometría de dos estados con las cuatro vistas fijamos la región de interés con la tecla set podemos corregir la zona una vez que tenemos delimitada la región con la tecla actualizar damos inicio al estudio presionamos save y el equipo va tomando capturas de modo retrospectivo de lo que fuimos viendo luego seleccionaremos podemos también configurar para que la selección se haga en el momento esto es todo configurable a medida que fuimos presionando save vemos que fue almacenando correctamente imágenes y luego disparamos una captura continua una vez que se tengan todas las imágenes necesarias para la captura continua presionamos save nuevamente y automáticamente pasa a final de adquisición para finalizar la adquisición presionamos set nos pregunta si está seguro si no queremos volver y recapturar podemos recapturar alguna de las etapas en caso de que sea necesario hacemos clic en listo ahora si entramos a la etapa de selección el software de cost3 nos va a guiar a lo largo de los pasos en esta barra superior entonces tenemos una instancia de selección vamos a elegir todo esto a modo de ejemplo en cada una de las vistas que fuimos capturando y ahora una vez que hicimos con doble clic la selección de cada una de las vistas que nos parecían representativas de cada etapa pasamos al pose esfuerzo podemos volver y deseleccionar algunas por ejemplo nos parece que para el eje largo es más representativa la segunda entonces tomamos la segunda y así podríamos ir repasando cada una de las etapas simplemente con hacer clic sobre la vista vamos a la etapa pose esfuerzo la captura continua y aquí vamos a ver que todos los loops de captura continua los podemos ir recorriendo desde esta barra de exploración o haciendo clic en anterior o próximo de ese modo luego seleccionamos la vista que corresponde estamos para externar eje largo haciendo doble clic va pasando supongamos que se trate ahora de para external eje corto cuatro cámaras y dos cámaras una vez que tenemos todas las vistas seleccionadas podemos pasar a la siguiente instancia que es la de comparar los distintos estados entonces estamos en reposo o en pose esfuerzo y tenemos todas las vistas seleccionadas a modo de comparación o podemos seleccionar eje largo y vemos eje largo en pre y pose esfuerzo para realizar la cuantificación hacemos clic en la valoración o en el icono de valoración de motilidad y podemos ir asignando los distintos valores de motilidad las etapas que queremos que vayan al reporte las tildamos sobre la impresora y de ese modo van a ser enviadas a la hoja de reporte podemos incorporar indicaciones de lo que sucedió durante la práctica al momento de guardar podemos guardar todas las capturas haciendo clic sobre este icono o guardar solo las capturas seleccionadas esto es recomendable a fin de optimizar el uso de la memoria del equipo aquí tenemos una presentación preliminar del informe y vemos que los segmentos que fueron cuantificados son informados los que aún no cuantificamos quedan con un guión por último podemos enviar a imprimir el informe o enviarlo a pdf para finalizar presionando la opción exit salimos y podemos aceptar o no guardar los cambios y Gracias.